A continuación vamos a irnos con información desde la Sierra Norte de Puebla con nuestra corresponsal Katia Vera, quien nos comenta que está en dilema, en dilema el Banco Bienestar en Agua Fría. En este municipio, por la negativa de los vecinos de Agua Fría, el Banco Bienestar es cancelado debido a que Alejandro Montaño Sánchez, Eva Castillo y Gabriela Casillas manifestaron ante las autoridades federales y municipales la preservación de áreas verdes en la zona centro de la cabecera municipal. Pese al trabajo en conjunto de la presidenta municipal y el alcalde electo Ernesto García, así como de delegados federales del bienestar, las personas antes mencionadas levantaron el pueblo en contra para evitar que se construyera el banco en la cabecera municipal, lo que provocó que el beneficio posiblemente se construya en Villalázaro Cárdenas, situación en la que se negaron algunos vecinos. Todo el boulevard se lo adueñaron por la construcción del kinder, el centro de salud, y no nos quitarán más áreas verdes, comentó Alejandro Montaño, quien aseguró que estas áreas verdes son un atractivo para la cabecera, por lo que al día siguiente convocaron a una reunión ciudadana en el kiosco, en donde probaron la creación de este banco en la cabecera municipal. Por su parte, hay otros vecinos que están a favor, levantaron firmas y dieron como opción a las autoridades ubicarlo en el terreno del taller de costura que quedó al fondo perdido del gobierno federal, por lo que parte del comité entregó copias para apoyar en la creación de este banco. Los servicios que oferta este banco son para toda la población, como créditos de hasta 50 mil pesos, cajeros, remesas, así como cobros por retiro hasta por 6 pesos. ¡Gracias!